Buenas tardes, buenas tardes a nuestros campeones, a nuestros pelotinitos. Ya desde este momento te diría sin grande, ya son parte de la historia de nuestro país. Bienvenido a cada uno de ustedes, bienvenido a los padres de familia, a los entrenadores, a nuestra campeona, a nuestros hermanos y hermanas en los medios de comunicación. Gracias Ricardo por estar aquí en tu ritmo, los dos noven, noven. Gracias por ser parte de este caminar, de este andar, a esta siembra y cosecha que nosotros ya estamos viendo. Estamos cosechando frutos maravillosos en las diferentes disciplinas deportivas. Disciplina deportiva, en las diferentes. Cuando a nosotros nos gusta un deporte, una disciplina deportiva, o nos apasiona un tipo de actividad, lo hacemos de corazón, pero para practicarlo tiene que ser en primer lugar la disciplina. Nosotros agradecemos de verdad, de corazón, a todos los que son parte de este esfuerzo. Y en primer lugar, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañera Sala. Sin este gobierno revolucionario, no estaríamos hablando acá. No tendríamos nosotros esta cosecha. Hemos labrado, hemos abonado, sembrado en tierra fértil y ahora estamos cosechando éxito. Pero ha sido un caminar no tan fácil en ese sacrificio de esfuerzo, de disposición, no solamente de voluntad, sino de disponer recursos para construir medios, infraestructura deportiva que a nosotros nos permitan realizar cualquier evento nacional e internacional. Nos sentimos orgullosos de estos logros. Nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes. Joder, adolescente, niño, 11, 12 años. 11 y 12 años. Están muy orgullosos. Y también sabemos lo nerviosos que están, es normal. Ya está hablando la mamá, mamá, ¿verdad? Sabemos lo nerviosos que están. Es un compromiso muy grande representar a nuestra bandera. Ustedes no representan nada más al equipo, a la liga. Representan al país, a nuestro país, Nicaragua. A la bandera azul, blanco y azul. Ustedes van cobijando en primer cuerpo la bendición de Dios y con las miles de bendiciones de nosotros nicaragüenses, porque nos van a representar a cada uno de los nicaragüenses. Es un compromiso bastante grande. Y en primer lugar, le vamos a pedir de corazón, portémonos bien a él. Demostremos que nosotros nicaragüenses somos capaces. Desde ese momento, cuidemos nuestro país a través de su comportamiento, ahí en principio, a la liga de los oyentes. Demostrando que nosotros nicaragüenses somos capaces, somos buenas en todo. Y así es, y lo hemos demostrado a través de todos los tiempos, en las diferentes disciplinas deportivas. Así es que no dejemos, pero ni siquiera así, tantito así, de un mal comportamiento, tanto de actitud, porque vamos a ganar. Estoy segura que ustedes van a ganar. Van a ganar el primer juego, concursado, para poder después jugar con Paramá y así sucesivamente. Eso esperamos de ustedes. No que van a ganar, van a jugar el primer juego y vienen de regreso. Es un mal. Propónganse, propónganse. Son buenos, pero sean mejores. Son mejores, súper mejores. Y ustedes tienen el talento y tienen la pasión. Son peloteros. ¿Por qué son peloteros? Porque les apasiona y les gusta. Así es que sigamos poniendo en alto el nombre de Nicaragua, porque sé que ustedes son capaces de esto y mucho más. Nosotros tenemos esperanza en ustedes. Me imagino que ya los papás, ya ustedes lo aconsejaron desde que supieron que iban a viajar. Y todos los papás, preocupados, estaban preguntando cada momento a Noel y a los hermanos entrenadores. Ya lo han empezado, Tico, ya posiblemente ya está para mañana, para los papás que estaban un poco inquietos en eso. La constancia de los chavales también ya preparada. Así que para que sea una preocupación, menos en ese sentido. Porque además de deportistas tenemos que ser buenos alumnos también. Desde ahí se demuestra, ¿verdad? Servir a uno a otro. Ajá, dice, ¿verdad? Mejor en deportistas, pero también buenos alumnos en sus clases. Todos aquí vienen y quiero un reconocimiento. Quiero pedirles de corazón un reconocimiento a nuestros entrenadores y entrenadoras que se han puesto las pilas. Han dado y un aplauso fuerte para ellos. Con este encuentro latinoamericano que no vivan, ellos se ausentaron un momento dejando a otras personas y sus academias para echarla a todas y latinoamericanos, para estar perdientes de cada uno de ustedes. Y los papás no les van a dejar mentir en eso. Tenemos entrenadores que ponen alma, vida y corazón. Porque es un proceso que son logros, transformaciones, restituciones de derechos que solo a través de nuestro buen gobierno, los mandantes de él y nuestra vicepresidenta, la compañía de Oseo. Nunca se le han visto los frutos que nosotros estamos teniendo en Nicaragua en las diferentes disciplinas deportivas. Vengan con una medalla como la que está en el pecho de la chica. Las muchachas han dado alma, vida y corazón y aquí están los resultados en su pecho, su medalla de oro. Así que ustedes son capaces de eso y mucho más. Entonces, dejemos a Nicaragua en alto, sigamos esforzando los padres, entrenadores, alcaldía de Maragua y por supuesto, en primer lugar, nuestro buen gobierno, que es el que ha puesto los recursos, la voluntad política para que nosotros hoy estamos aquí deseando de corazón que Dios nos bendiga, nos ilumine su camino, su mente, su corazón. Y cuando ganen, con una actitud humilde, saluden con fraternidad a nuestro oponente. Desde ahí viene la representación que ustedes van a tener en Nicaragua. Hagan todo lo posible, cada día levántense con esa actitud. Hoy vamos con todo. Porque todo este pueblo vamos a estar esperando ahí a nuestro campeón. Así que de corazón, muy buen viaje, de corazón, que Dios nos bendiga, que nos acompañe y aquí nos esperamos con mucho más. Muchas gracias.